¡Eeeh! ¡Eeeeeh! ¡Así chabalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un vídeo especial en el que vamos a enfrentar hoy al S.D.Spectres contra el Chabalería Club de Fútbol ¿Vale? Sabéis que son los dos equipos de suscriptores que hemos tenido este año El S.D.Spectres digamos que ha sido el primer equipo que hemos tenido en este canal y el Chabalería Club de Fútbol ha sido el equipo filial, llamémoslo así, que ha estado en el canal secundario, ¿Vale? Tenéis la serie en el canal secundario por si no me habéis visto. Y hoy Vamos a enfrentar a uno y otro equipo, vale He recreado 15 jugadores en cada equipo, vale Porque el máximo de jugadores creados son 30, vale No puedo crear más de 30 jugadores, por lo que he puesto a 15 Los 11 titulares y 4 jugadores suplentes Que ahora vamos a ver, vale Como veis, el Lorca y el Sevilla Atlético, vale Los dos equipos que hemos tenido Y como digo, lo he recreado tal cual ha acabado el modo carrera Como veis, tiene las medias Bueno, hay algunos que tienen las medias diferentes Aunque os digo que los atributos, os lo juro He estado apuntando todos los atributos Y los he puesto en los jugadores, vale, tal cual Hay algunos que tienen medias diferentes, creo Pero bueno, como digo, los atributos están tal cual ha acabado la serie Como veis aquí, el S de Spectres Ya conocéis el equipo Yo en la portería, tenemos a Ángel Martín y a Leison Álvaro Y Ripoll en defensa, Jan M. Yuri Y Alejandro Vázquez en el centro del campo Y arriba Oscar Parra, Nacho y Guardia En el banquillo, ¿quién tenemos? Tenemos a Mario Gavas como segundo portero Tenemos a Xavi en señal como central Tenemos a Andrade como centrocampista Y tenemos por supuesto a Martín Pastor como delantero Este sería el S de Spectres, vale Y después en el salario club de fútbol Pues tenemos a Limura en la portería Pacheco, Miguel Escrib, Vicente Perisi, Rocha Trujillo en defensa Mauri Serrano, Julian Darki, Carlos González en el medio Y arriba Luciano Rosa, Jaime García y Raúl González En el banquillo tenemos a Alexis como portero suplente Coreas como central Adrián Apey como centrocampista Y la Lueta como delantero, vale Son los 30 jugadores que, bueno, pues Digamos más importantes, si se puede decir así Son los dos onces, como veis Que hemos tenido en la serie Y después pues he puesto al segundo portero Al mejor central suplente Al mejor centrocampista suplente Y al delantero suplente, vale Sin más Como veis Vamos a ver un partido En leyenda Cuatro minutos Y sí Digo vamos a ver Porque vamos a ver el partido No vamos a jugarlo Sino que vamos a verlo ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente poniéndonos Aquí Si nos ponemos aquí, vale Si nos ponemos en el medio Veremos el partido A ver, ¿se ha guardado? No, no, no se ha guardado Tengo que darle a continuar, vale Vale, pues ahora sí Como veis Estos Son los equipos, vale Tendremos A los dos equipos Y vamos a ver el partido, vale No voy a jugar ni con un equipo Ni con otro Sabéis que en partido rápido Se puede ver el partido Cosa que no entiendo Porque no se puede hacer En modo carrera, vale No lo entiendo a día de hoy Pero bueno En partido rápido Sí se puede hacer No vamos con ninguno De los dos equipos Jugamos en Town Park Eh, sí Sin más Town Park Town Park Sin más Eh, como veis Son todos jugadores iguales Vale, esto ya Lo sabíais, ¿no? Lo hemos visto en la serie ¿No? Cuando ponía ahí Eh, previa del partido Te ponía 4 o 5 jugadores Y eran todos iguales Menos yo, vale Mi jugador sí que está creado Ja Mi jugador sí está creado, vale Y esto es algo Que intentaremos cambiar, vale El año que viene Si repetimos esta serie Intentaremos cambiarlo Importancia de este partido Vale, pues en principio No voy a tener nada Pero he pensado que El hombre del partido De cada equipo Vale, el mejor jugador De cada equipo Va a tener un plus A la hora de elegir El jugador de leyenda Que será mañana, vale Mañana a las 9 En principio Eh, tendréis el vídeo Eligiendo a los 3 jugadores De leyenda Y a los 3 jugadores Del filial Que estarán el año que viene En el primer equipo, vale Dicho todo Vamos a ver el partido Porque sí El partido lo vamos a ver Y en principio No voy a hacer ningún corte Vale, está pues Toda la duración mínima Y ya está Está en leyenda, vale Para que los jugadores Sean lo mejor posibles Y poco más Vamos a ver qué tal, tío Qué nos depara este partido, ¿no? Las tácticas están iguales En los dos equipos, vale Son las mismas tácticas Que teníamos en modo carrera Y nada, tío Ha comenzado ya el partido Vamos a ver, tío Cómo acaba esto No lo sé He estado haciendo pruebas, vale Para ver si había partidos Interesantes y eso Y sí, vale Los partidos son interesantes Así que Espero que este no No sea un fracaso Y no sea un 0-0 O algo así Vale Vale, ataca a Sevilla Atlético Lo vamos a llamar Sevilla Atlético El Lorca, vale Porque si no Nos vamos aquí a liar ya demasiado El Lorca es el S de Spectre Ya lo sabéis El de Sevilla Atlético Ese chavalería Club de Fútbol Ataca a Sevilla Atlético De momento Ataca a Rosas Sabéis que aquí Pues no hay campo local Y visitante ni nada No es como modo carrera En una simulación Que sí que importa Ser local o visitante Aquí es un partido jugado Y había pensado Hacerlo a dos partidos Pero si no El vídeo iba a quedar muy muy largo Así que lo vamos a hacer Era partido único Y como digo Como no hay campo local Ni visitante ni nada Pues realmente Da un poco igual Hay falta para Sevilla Atlético Va a sacar la Mauri Serra al ojo La poniéndose ahí, eh La poniéndose ahí Vale, no va a llegar nadie Y ojo que el S de Spectre Puede coger el contraataque, eh Puede pillar la contra Van cuatro Uf, no La Sevilla Atlético Está bien cubierta atrás Algo así sigue atacando El S de Spectre Con Oscar Parra Jugador muy importante Durante la serie Oscar Parra Tenemos a Yuri también por ahí Yuri con guardia Guardia, el delantero Que no marca goles Bueno, realmente no ha marcado ninguno Ojo de apertura Que no ha sido buena Bueno, realmente sí ha sido buena Me lo había cortado bien, tío Son jugadores prácticamente todos De noventa y media Así que El partido va a estar igualado Ataca rosas Ataca rosas Y juego Que van dos para tres Dos para tres Malo el pase Y el S de Spectre Que consigue defender La saco arriba Y vuelve a tomar el control de balón El tablaría club de fútbol Al final si lo voy a llamar así, tío No sé No sé No sé qué voy a hacer Da igual La tiene Ripple Ripple Ya habré parado Oscar para madre Se ha cruzado todo el campo eso Increíble Ya que me con guardia Guardia que sale Sale, sale Los delanteros salen, tío Yo creo que por eso Los delanteros no han marcado tanto, tío Si los jugadores han jugado Como están jugando aquí Los delanteros no marcan tantos goles Porque salen Y bajan a recibir, tío Bajan a recibir Y abrir a las bandas Que es como a mí Realmente me gusta jugar Y es por eso que igual Los delanteros no han marcado tantos goles No lo sé, eh Igual no Igual es porque son malos y más Pero Vamos a darle Vamos a darle eso, ¿no? Vamos a darle el hecho de que Igual las tácticas O la forma de jugar Hace que los delanteros No tengan tantas oportunidades de marcar Va Alejandro Vázquez Ahora mismo Ataca el S de Spectres A ver, para Nacho De la banda izquierda Nacho, máximo goleador del equipo Si no me equivoco La última temporada Ha sido falta Ha sido falta Falta en la frontal, eh Eh, no sé quién he puesto, eh Los he puesto así un poco Un poco por poner, ¿vale? No, no me he fijado tampoco mucho Va a lanzar Oscar Parra Veremos si es directa o no Jan M que se pone ahí Jan M que la pega Uff Uff, 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 uff Jan M que la ha pegado ahí con la zurda Creo que sí, esto es este jugador, eh Creo que sí, esto es este jugador Pero la ha pegado con la zurda Y casi marca Casi marca el primer gol de este partido Minuto 30 casi Eh, también el tema cambios El tema cambios Eh, minuto 50 o así Paro el partido para hacer yo los cambios ¿Vale? Porque si no El juego te saca a los jugadores El Sevilla Atlético y del Lorca ¿Vale? Habéis visto que el banquillo No está completo Hay tres jugadores criados El Sevilla Atlético Y tres jugadores del Lorca Pues si no hago yo los cambios Te sacan a los Sevilla Atlético Y a los del Lorca Da igual que los otros tengan 90 de media Eh, da igual Completamente igual Es increíble ¡Ojo al robo de guardia! ¡Ojo al robo de guardia! Guardia que va a entrar dentro del área Guardia Guardia que la mantiene ahí bien La toca con Alejandro Vaz Es que se va alto, tío Bien, bien, bien Buena jugada, eh Buena jugada, buena jugada Ha aguantado bien guardia Ha esperado la llegada de Alejandro Vazquez Y este le ha pegado fuera Le ha pegado un poco alta Pero el jugador ha estado bien, tío De momento, minuto 35 del partido Única ocasión prácticamente, ¿no? Primera y una única ocasión de esta De esta primera parte de momento Va Carlos González Carlos González que la pierda ante Yuri, tío El Sevilla Spectres está jugando bien, eh Está jugando, está jugando bien, tío Está jugando bastante, bastante bien Va Pacheco Pacheco, Pacheco, Pacheco Ahí en el lateral Con el Skrish atrás Abre para Rosas Rosas con Juliandar Rosas de nuevo, Juliandar Que aparece Mauri Serral Mauri Serral Nos metemos ya a minuto 40 Cinco últimos minutos En la primera mitad Y de momento, una ocasión realmente Para ese Spectres El partido está siendo bastante, bastante Igualado Faltan goles, tío Faltan goles aquí ¿Dónde están los goles? Los vamos a ver en la segunda parte, espero, eh Honesta Todavía no ha acabado, eh Todavía, yo creo que da para una más, eh Yo creo que da para una más Va Alejandro Vázquez Atrás con el Aison El ese de Spectres Que se lo tomo con calma estos últimos minutos, eh No quiere encajar No quiere encajar Se lo está tomando con calma Y entre ese descuento Igual queda una más, eh Igual queda una más Sí, parece que va a haber una más, eh Va a haber una más La tiene Juliandar Juliandar, qué mala Va para atrás Con mucha calma Pierde aún ahí Una pérdida increíble Una pérdida increíble Y ojo al contraataque, eh Va Óscar Parra Va Óscar Parra Óscar Parra que abre Para Nacho la onda izquierda Nacho que va a poner el centro Y acaba Óscar Parra Ha chocado con el defensa Y va a terminar la primera mitad Con ese valor largo No Se ha bugeado el tiempo de descuento Vale, sabéis que a veces que se bugea Pues bueno Esta es una de esas veces, eh Un partido que estamos viendo aquí Eh, entre ese de Spectres Y este Valeria Club de Fútbol Se bugea El tiempo de descuento Pues nada No sé cuántas jugadas más quedan La verdad Como se ha bugeado el tiempo de descuento Ahora mismo pueden quedar Tres jugadas Pueden quedar Una jugada No está claro, la verdad Óscar Parra Que intenta entrar por banda Tocando con Alejandro Vázquez Va a poner el centro Es córner Es córner para ese de Spectres Vamos a verlo Vamos a verlo Puede que sea última, eh No tengo ni idea Como digo Se ha bugeado el tiempo de descuento Así que ni idea Me la pone Juli Y remataba ahí No sé quién ha sido Número 8 Creo que ha sido Creo que ha sido Alejandro Vázquez Y atrapaba Limura Limura que va a sacar Para Trujillo Y ahora sí Acaba la primera mitad Tendría que haber acabado hace rato También lo sigo Van 10 minutos de vídeo Vale, vamos a hacer un partido solo Vale He estado probando antes Antes tampoco he estado Muy atento al partido He estado pasando un poco Y ahora que estoy atento Que estoy intentando pasar rápido Un poco pues Veo que igualmente Va a durar mucho Un partido solo Así que solo vamos a ver un partido Y no dos Como podría haber sido Vale Como he dicho Aquí tampoco me importa mucho Aquí realmente es campo neutro No es ni local Ni visitante Ni es nada Y además Lo de ser local O visitante Afecta sobre todo En En la simulación Bueno Cuando veamos que va a salir El balón fuera Hago los cambios ¿Vale? Porque si no Es lo que digo Saca jugadores De 60 de media No me preguntéis por qué Bueno La rueda del Spectre La tiene Guardia ahora mismo Guardia que intenta abrir ahí Para Jan M Creo que era Pero no ha conseguido nada Claro Es que tampoco puedo diferenciar A los jugadores Por Por su peinado O por sus botas O por nada Porque Son todos iguales Solo los puedo diferenciar Al verle el número Tío Bueno Ataca El S de Spectres De nuevo Alejandro Vázquez Balón arriba Para Guardia Ojo El fallo ahí Defensivo Parece que la sacan bien Y de nuevo Vuelve a tener Balón El S de Spectres Es Nacho ahora Con Jan M Jan M Para Alejandro Vázquez Devuelve para Jan M Jan M Que reparte bien el juego Ahí en el medio Está bastante bien Tío Tenemos un buen mediocampo Bueno Los dos equipos Tienen muy buen mediocampo Los dos equipos Tienen muy buen equipo En general Son todos de 90 de media Tío Maurice Serral Que le mete el cuerpo a Yuri Tío Y se la lleva increíble Julian Dark El capitán del Chabalaría Club de Fútbol Ahí está Con el balón en el medio Balón largo Para Rosas Corta Ripoll Y le cae el balón Ahora a Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Que toca con Jan M De nuevo Yuri Que se ha quedado Un poco más atrasado Ahora imagino Que volverá a subir Balón para Oscar Parra Oscar Parra El medio para Guardia Guardia que podría haber pegado Podría haber pegado Desde ahí No lo ha hecho Lo vuelve a tener Oscar Parra en la banda Oscar Parra Que llega casi a línea de fondo La pone Y eso va a ser Corner Corner Y vamos a parar Porque si no Se van a hacer los cambios ¿Verdad? Mira Aquí ya se ha hecho un cambio Vale A ver Tengo que ponerme A ver Tranquilidad Tranquilidad Vale Tranquilidad Nos ponemos aquí En los equipos Y hacemos los cambios Vale Aquí por ejemplo Mira Habían puesto Andrade Aquí habían puesto Andrade Mira pues han hecho Un cambio bien De esto Está hecho ya el cambio Y no puedo hacer nada Para cambiarlo Pues Pues vaya tela En serio tío Me han colado aquí a Fede Me han colado a Fede Y me han colado a Fede Y me han colado a Fede Tío pues Vamos a quitar a Fede Han quitado aquí a Mauri Serral para poner a Fede Tío es increíble Que le saque a un jugador De 69 de media Es bastante increíble Vamos a poner a Rodrigo Correas Y espérate Porque claro Al sacar a Fede Ya ha gastado un cambio ahí Pues nada Sacamos a la lueta Y no voy a poder hacerle Otro cambio ¿Verdad? No voy a poder hacer más cambios Pues nada En el Sevilla Atlético Vamos a quedarnos sin ver A Rodrigo Correas ¿Vale? Tampoco es muy importante Una posición de central Sinceramente Pero me jode bastante Y aquí ha salido Andrade Ha salido Martín Pastor Y el tercer cambio Pues ese Está bien señal ¿Vale? Están ahí los tres cambios De los dos equipos Volvemos a meternos En elegir lado Y nos volvemos a poner Fuera Nos volvemos a poner fuera ¿Vale? Y ya con los cambios estos Vamos a ver Los últimos minutos de partido ¿Vale? Quedan 25 minutos de partido Vamos a ver que no se para Aquí ha salido Andrade Por Vázquez Espérate Y Martín Pastor no sale No estoy entendiendo nada Vale Se han hecho primero Los cambios Que ya estaban hechos Claro Es que Tendría que haber parado Antes de que el balón saliese Pero Uff Hasta He estado lento He estado lento Tendría que haber parado Antes de que el balón saliese Y entonces No se habrían hecho esos cambios Estarían los cambios programados Pero no se habrían hecho Los podría haber cansado yo Pero bueno Tampoco es mucho problema Atacaba ya el S de Spectres Parece que la va a sacar Echa a la hernia Cloud de fútbol Con Adriano Pei ahí Carlos González Adriano Pei que está jugando Más atrasado Pero es que es lo que hay Tío Me han cambiado ahí Por la cara Pues Pues no me queda otra Va yo León Dark Y la de Dark Que la pierde El balón es de Andrade Ahora Que abre para Jan M Jan M Que toca con Nacho Nacho Que intenta irse Vicente Peris Pero no lo consigue Saca Limura El balón Arriba Y vuelve a recuperar El S de Spectres Tío El S de Spectres Está jugando bastante mejor Esta segunda parte Y está jugando bastante mejor Pero el Estabalería Club de fútbol En cualquier momento Te pilla una contra Y te destroza Es así Ojo el balón largo Para Martín Pastor Y Martín Pastor Que la tiene Y la falla Martín Pastor Ocasión clarísima Con su 99 de definición Y su 99 de velocidad Aceleración Y de todo Que falla Falla delante del portero Falla delante de Limura Es corner Y la va a poner Oscar Parra Oscar Parra Que la pone Martín Pastor Que recibe Toca atrás para Yang M Yang M vuelve a tocar ahí Es corner de nuevo Y el S de Spectres Que se está mereciendo La victoria 7 tiros a 1 Se está mereciendo Clarísimamente la victoria La va a poner ahora Y Limura Que va a llegar Pues puede que haya prórroga Si queda empate Iremos a la prórroga Es así Si queda empate Iremos a la prórroga Y si en la prórroga También hay empate Iremos a penaltis Tío Molaría unas penaltis Molaría unas penaltis Pero con un 1-1 Y no con un 1-0-0 La verdad También consigo eso Es Ángel Martín ahora Tocando con Andrade Andrade Que prefiere mantener la posesión No quiere arriesgar a Andrade En estos últimos minutos Y hace bien Hace bien Andrade para Oscar Parra No va a llegar Y la va a sacar Raúl González No Es Trujillo Joder Ponía Raúl González abajo Vale Nada No ha dicho nada Y ahora González Ahora sí Que abra para Trujillo Trujillo toca para la Lueta La Lueta La Lueta Que se va en velocidad de Álvaro La pone la Lueta atrás No va a llegar nadie Llegará Martín Ripoll Para despejarla Y Andrade ahora El valor largo para Oscar Parra Vuelve a salir a la contra El S de Spectres Tío Es una locura esto Es una locura Que llega de contraataques Tío Es un partido de ida y vuelta Bastante bueno Pero sin goles Sin goles tío Lo ha ponido Oscar Parra No ha llegado nadie Y ahora es de nuevo Chavalería Club del Fútbol Que está manteniendo Está manteniendo la posesión Minuto 88 ya de partido Parece que esto va a ir a la prórroga Vale Parece que va a ir a la prórroga Os juro que he hecho Tres partidos Y ninguno ha acabado 0-0 He hecho tres partidos probando Antes de este Y ninguno ha acabado 0-0 Es increíble Pero Es completamente cierto La Lueta Con Raúl González Raúl González Que quiebra el lateral Raúl González Que se mete Raúl González Que Ha podido Ha podido recibir penalti ahí Yo ahí lo dejo Eso ha podido ser penalti Yo ahí lo dejo Eso ha podido ser penalti ¿Podemos ver una repetición de eso? Sí Podemos verlo Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo tío Quiero verlo Quiero verlo Ha podido ser penalti Ha podido ser penalti Ojo Vamos a ver Raúl González Que se iba Le mete el cuerpo Si no hubiese tirado Era penalti No ha sido penalti Porque ha tirado Si no tiráis Penalti Si no tira Habría sido penalti En el descuento En la última jugada del partido Increíble Bueno Comienza la prórroga Comienza la prórroga Y veremos Veremos en que acaba esto Veremos Que pasa aquí En la prórroga Veremos si Gana el S de Spectre Si gana su equipo filial El Chabrería Club de Fútbol Veremos si hay penaltis No lo sé Vamos a verlo todo ahora Ojo Chavien señal El balón que le mete A Martín Pastor Que estaba en fuera de juego Chavien señal Que decía yo El central no es importante Pues menudo pase apuesto Porque estaba metido En fuera de juego Martín Pastor Que si no Era gol prácticamente Y no sé por cuánto Se habrá metido Si se ha metido por poco Cuidado Cuidado El Chabrería Club de Fútbol Que está atacando con todo Ha dejado ahora Muy poca gente atrás Y como Martín Pastor Con esa velocidad Coja un balón Puede acabar en gol Vamos a ver La Lueta La Lueta Que pierde el balón Es Yuri el que la tiene Yuri Balón largo Para Martín Pastor Que no consigue nada La verdad Ha sido Bueno Se la ha llevado defensa Se haría a capella Ahora para Raúl González Raúl González Con Carlos González La pareja de los González Madre mía A estos tragos A estos tragos En esta Valería Club de Fútbol Es córner Es córner Vamos a verlo Carlos González Que va a ser el que la ponga Y ojo Ojo Va a llegar alguien No Va a llegar ese espectro Es para despejar las rosas Quien la tiene ahora Va a ponerla Va a ponerla Si No 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 puede ponerla Madre mía Oscar Parra Que robo Que robo Oscar Parra Que evita también el córner Y ahora se va a la un largo Que era malo Pero Trujillo Trujillo Que va a llegar Si va a llegar Están los jugadores ya muertos Están los jugadores muertos Va a acabar la primera parte De la prórroga Y vamos a seguir Con el empate a cero O no Es la última Pues si Vamos a llegar con el empate a cero O no Se ha buiado otra vez El tiempo de descuento Vamos a pensar que no Vamos a pensar que no Pero creo que ha durado demasiado Bueno Aquí vemos las estadísticas Al término de la primera parte De la prórroga Vemos que el Establaría Club de fútbol Tiene claramente la posesión Pero tan solo ha tirado una vez Y creo que ha sido la primera parte ¿No? Joder No se puede ver el tiempo Pues creo que ha sido la primera parte Eso si Mantiene un 88% De precisión de pases Y el S de Spectre Es un 81% Simplemente Vamos a ver Vamos a ver Porque son los últimos 15 minutos El partido Si no hay goles Nos iremos a los penaltis Nos iremos a los penaltis Y yo estoy de portero Le molaría que ganase yo de portero Parando algún penalti Eso molaría Eso molaría bastante Y ser el hombre del partido Eso sería una locura Bueno Para eso tiene que acabar el empate Esto Y de momento la luta Dentro del área Uff 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 Que peligro llevaba ese balón Que peligro llevaba ese balón Podría haber tirado incluso La luta Podría haber tirado incluso Pero ha preferido pasar Y ha cortado la defensa Eso Oscar Parra Que intenta mantener ahí la posesión No puede Pero saque de banda Para ese Spectre Eso Oscar Parra De nuevo Que la pondrá en juego Con Ángel Martín Ángel Martín Mano arriba Para Martín Pastor A ver Esos balones No van a llegar en la vida Tío Me parece que no se dan cuenta Es Ripolo ahora Con Jan M Claro Así sí No Bueno Sí Ese pase no ha estado nada mal Es Andrade ahora Andrade que intenta abrir para Nacho Nacho que está muerto Que no va a llegar a ese balón Sí ¿No? Sí, 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 sí La presiona se la llega Por el centro Ojo Llega el portero Limura Que no despeja muy bien Y Andrade Que ha rematado Clarísimamente Fuera No sé que ha intentado Andrade La verdad A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? No me preguntéis ¿Qué es eso? Creo que ha sido El despeje de Limura El despeje ha sido muy malo El despeje ha sido muy malo Y podría haber acabado En gol esa jugada Bueno, saca el Chavalería Club de Fútbol Balón arriba Rosas Rosas que no puede recibir La tiene Yuri Atrás con Álvaro Queda minuto y medio Para llegar a los penaltis Va a haber penaltis En este partido Madre mía, eh No me lo esperaba esto, eh En serio No me lo esperaba para nada Unos penaltis, tío Imaginaos que iba a estar igualado Pero como he dicho He hecho tres partidos de prueba Antes de este Y en los tres ha habido goles No sé, en este no ¡Ojo al balón! ¡Ojo al balón y la cantada! ¡El balón, la cantada! Gol de Raúl González En el minuto 120 de partido Gana el Chavalería Club de Fútbol Este partido Y digo la cantada La cantada ha sido mía, eh He cantado, tío Se ha posicionado muy mal el portero, tío Se ha posicionado fatal el portero, tío Mirad lo que Se ha posicionado muy mal el portero Han dejado entrar a Raúl González Se ha dormido el lateral Se ha dormido el defensa Que no llega Chavienseñal Lo veis ahí que llega tarde Y se ha dormido el portero Fallo Gravísimo En la última jugada del partido Es la última Es la última En la última jugada del partido Fallo grave Del lateral, del central Y del portero Que acaba con la victoria Del Chavalería Club de Fútbol Acaba con la victoria Del equipo Aquí vemos el balón Que ponía desde la banda derecha Y se duermen todos Es que se duermen todos ¿Veis que llega tarde? Todos El lateral Mira, vamos a verlo Vamos a verlo bien Vamos a verlo bien Como fallan todos Aquí tenemos el pase El pase ha sido brutal El pase ha sido brutal Pero veis como el lateral El lateral Pierde la marca completamente Chavienseñal Que tiene que ir a tapar eso No va a tapar eso Va por el jugador O no sé a dónde va Y el portero está muy mal colocado El portero está muy mal colocado Tío Está muy mal colocado En esa jugada En fin Tenemos al ganador De este partido Lo he dicho Tío El Sevilla Atlético El Chavalería Club de Fútbol Que no ha merecido gol Para nada Es que no ha merecido gol Para nada Ha tirado dos veces Una en la primera parte Y una en la última jugada Del partido Es increíble Pero es la realidad De hecho vamos a verlo ahí Minuto 9 del partido Ha tirado Carlos González Y el 120 No ha merecido ganar El Chavalería Club de Fútbol Pero el partido Ha acabado así Vamos a ver las valoraciones Vamos a ver El mejor De uno Y otro equipo Aquí vemos que el mejor Ha sido Yuri El mejor ha sido Yuri Del Orca Del S de Spectres Y del Chavalería Club de Fútbol El mejor ha sido Pacheco Que ha sido el que ha puesto Ese pase Esa asistencia Pacheco Mejor del partido Del Chavalería Club de Fútbol Yuri mejor Del S de Spectres Y con esto Lo vamos a cerrar ¿Vale? Con esto Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Mañana Jugador de Leyenda Tres jugadores de Leyenda Y tres jugadores Del equipo filial Que la próxima temporada Estará en el primer equipo ¿Vale? Habrá más condiciones ¿Vale? Habrá más condiciones Para que estén en el primer equipo Ya os las comentaré Pero bueno Espero que hayáis votado En las encuestas Y mañana como digo Jugadores de Leyenda Jugadores del filial Lo veremos Todo Aquí En el canal A las 9 Adiós Adiós ¡Suscríbete!